¿Qué es lo que teñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy tenemos mucho pero que mucho salseíto que comentar Porque gente, Dragon Ball Legends ha vuelto a jugar al pilla pilla con nosotros, ¿no? O a darnos las pistitas de qué personaje va a venir Y esta vez, sin duda, es la más polémica de todas Mucha gente está tirando por varios sitios Yo personalmente lo tengo muy 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 claro Pero obviamente las demás opciones que comenta la gente también son muy válidas Así que vamos a comentar todo esto, ¿vale? Ya que a lo mejor quiere decir las dos cosas, ¿no? Pero quién sabe, quién sabe, quién sabe Vamos a hablar un poquitín de todo esto Vamos a cambiar también del cambio de icono de la aplicación Que ya, bueno, huele un poquitín Huele un poquitín, la verdad huele un poquitín Lo vamos a dejar ahí Y vamos a sacar nuestras propias conclusiones Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like de Flammy Y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Legends aquí en el canal Entonces, aquí chavales, insisto Os voy a enseñar las pruebas Os voy a comentar mi punto de vista Quiero que vosotros participéis Quiero que vosotros me digáis Pues pum, Simons, esto es esto Esto significa esto Esto significa tal Os voy a decir lo que ha comentado también cositas La comunidad y demás cositas, ¿vale? Así que nada Entonces, chavales Tenemos esto por aquí Dragon Ball Legends ayer decidió postear esto ¿Vale? Lo cual, pues sin más, son numeritos ¿Vale? El 1 Tiene la Aureolilla esta ¿Vale? Y a mí lo primero que se me vino a la cabeza Sin lugar a dudas Vegeta Ángel ¿Vale? Por el tema de la Aureolilla Con el speech diciéndole al Goku Que es el número 1 ¿Vale? Más que nada por el tema del número 1 También comenté de que Golden Freezer Simplemente por la Aureolilla O Gotenks Por el tema de los aretes Pues también entran en la quiniela Pero que para mí Vegeta era la mejor opción ¿Vale? Entonces Esto, obviamente A ver Es que tiene mucho sentido ¿Vale? Número 1 5 y 6 Da 15 Y 2 5 y 8 Da 15 ¿Ok? Entonces Todo Absolutamente Todo Lo leas por donde lo leas Así Así Horizontal Vertical Diagonal Como lo quieras leer Da un total De 15 Que eso Es el total De películas Que hay de Dragon Ball Z ¿Vale? Hay un total De 15 películas De Dragon Ball Z Y obviamente La primera La que está dentro Del arete Es la de Garlic Jr Entonces pues Realmente es una baza Muy, 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 muy Muy buena ¿Vale? La de Goresh El punto de vista de Goresh Es increíblemente bueno Yo personalmente No había caído Pero literalmente Solo hay 15 películas De Dragon Ball Z ¿Vale? Solo y únicamente Hay 15 películas Catalogadas de Dragon Ball Z La primera Que es la de Garlic Jr Que empieza justo antes De la saga de los Saiyans Y la última Que es la de Resurrection F ¿Vale? Por mucho que eso ya Entre en Dragon Ball Super La película se llama Dragon Ball Z Resurrection of Freezer ¿No? Entonces Es una opción Súper válida Esta teoría Pero yo de verdad Creo que Es mucho más fácil De entender A ver Lo otro creo que sería Bastante, bastante Rebuscado Pero obviamente Es posible Quizás quiere decir eso Y quizás también Quiere decir esto ¿No? Lo del Vegetta Diciéndolo de Namba Wanda A Goku ¿Vale? Es que 59 Quiere decir O sea 59 es Goku ¿Vale? 59 en japonés Es Goku Por eso hay muchas pasivas En el Dokkan Me imagino que en el Legends También habrán cositas De que A los Gohan A los Gohan Les da El número 58 Porque literalmente Es Gohan Es la abreviatura En japonés ¿Vale? Y 59 Es Goku ¿Vale? Y luego 5 y 10 Sería Goten ¿Vale? Para que os hagáis una idea De cómo funciona un poquitín Todo esto Entonces Yo para mí Vegetta Vegetta Ángel Vegetta Super Saiyan 2 Con un Goku Puede llegar a venir ¿Vale? Y que los dos sean LF O algo Que sea un personaje dual Y que sea LF Luego por aquí comentó El Papu Fabrius ¿Vale? Goku Super Saiyan 3 Y Vegetta dual Y Kid Buu LF Yo compro esa idea La verdad Me gusta mucho Me gusta mucho esa idea ¿Pero qué pasa? Hoy gente Nos hemos despertado con esto ¿Cómo nos despertamos con esto? Con un Goku Blue Vegetta Blue El Vegetta es de Future Por lo tanto Se intuye Se intuye Se habla sobre Vegito Blue ¿Vale? Goku y Vegetta Fusionables ¿Ok? Ya sabéis Que yo esto Personalmente lo puse En la encuesta En plan de que quería Ver este tipo de cosas No sé Si va a ser Verídico Quizás Ese es el tema ¿No? En plan de Aquí pues Goku Super Saiyan 3 Y Vegetta dual ¿Vale? Y un Vegito Y un Goku Y Vegetta Blue Transformable a Vegito Blue Algo así por el estilo ¿No? Esto ya sí que Está un poquitín Más A lo loco Por así decirlo Entonces Esto también Bien acompañado Chavales De lo que tuvimos Por aquí Ayer Que ya os comenté De que Personaje dual Se iba a venir Si o si Porque es que Este update Esto de aquí ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? De que nos pongan En update contents ¿Vale? Que el color De nuestro personaje Assist También va a cambiar De color ¿Vale? Cuando simplemente Repetimos En plan de Si por ejemplo Tú te estás enfrentando Contra Chelai Y Broly Y tú llevas a Broly y Chelai El único que cambia De equipación Es el propio Broly Y no la Chelai ¿Vale? Pues entonces Esto es algo Que han cambiado Que quieren cambiar Y que No creo que lo cambien De manera aleatoria Personaje dual Se viene Si o si O si Yo Insisto Estoy muy 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 Convencido Increíblemente Convencido De que Vegetta Super Saiyan 2 Ángel El que le dice El Number One A Goku Que espero y deseo Que sea support ¿Vale? O que sea un dual Un personaje dual ¿Vale? Pues Venga Al juego ¿Vale? Literalmente Venga al juego Y tengamos Pues eso Un personaje Nuevo Para jugar Para hacer cositas Y demás ¿Vale? Por ahí también Hay teorías De que Quizás lo que se viene Es un Gogeta ¿Vale? Por el arete Pero no tiene Ningún tipo de sentido ¿Vale? El tema Del Del aro ¿Vale? Con Gogeta Gogeta y el aro Si Pero simplemente Porque la gente Está haciendo cuentas De que la película De Gogeta Es la película Número 15 De Dragon Ball ¿Vale? De Dragon Ball En completo Entonces No tiene No tiene Lo miremos Por donde lo miremos No tiene ningún tipo de sentido Entonces insisto Chavales Esto es lo que podríamos Esperar Para mañana Para mañana Barra La semana que viene ¿Vale? Veremos que quiere decir Todo el tema De la De la aplicación ¿Vale? Literalmente Esto es Google ¿Vale? Esto es un Esto es un pantallazo De Google Lo voy a buscar yo A ver si me Si me sale por aquí Para enseñar hoy Yo desde Desde mi teléfono Pero Pero esto Es un locurón ¿Eh? Chavales Esto es un locurón A mi mira Personalmente No me sale Me sale Normal y corriente No me sale No me sale nada ¿Vale? No me sale nada Pero si que le ha salido a gente Pues otro tipo de movido ¿No? Entonces Seguramente Este al caer Un Goku Y Vegeta ¿Vale? Seguramente Este al caer Ese Goku Y ese Vegeta Veremos si es en Blue Fusionables Veremos si es Goku y Vegeta Del momento De Majin Bu Saga Veremos A saber que es ¿Vale? Pero Para mi La verdad Que yo ya sabéis Que apostaba muchísimo Por un Trunks Genki Epada Y por un Zamas Me estoy llevando la sorpresa Y eso Obviamente Me gusta más ¿Vale? Me gusta muchísimo Muchísimo más El llevarme Esta sorpresita El que Todas nuestras cosas Que alineamos En la cabeza Y demás Digan ellos ¡Ja! No Aquí no Así que Yo por mi parte Súper súper contento Me gustan los dos personajes Como haya un Un LF dual Chavales Esto va a estar Muy 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 guapo Porque Obviamente Las animaciones Van a ser Otra cosita ¿Vale? Pero bueno Veremos que tal Con el mantenimiento De esta noche Veremos que tal Con absolutamente todo A ver que tal Si se ha filtrado En alguna App Store De otro país De lo que sea ¿Vale? Pero También tener en cuenta La teoría La teoría De Goresh Que es bastante Bastante buena Con todo el tema De Garlick Jr. ¿Vale? Por el tema De que Todos los sitios O sea Literalmente Está muy bien La teoría De Goresh Todo suma 15 Y selecciona la 1 ¿Vale? En plan De todos Ojo Ojo Nada mal Nada mal Pero bueno Esta teoría Chavales También hay que tenerla Muy en cuenta Porque a lo mejor Es el baiteo Antes de los mil días ¿No? Yo es que dudo que Garlick Jr. Venga para los mil días En plan Lo dudo de una manera Espectacular Joder ¿Qué pasa con los Sparkings? Ah vale No Joder Si se Con los Sparkings Si esto es Zenkai ¿Qué van a ver Sparkings aquí? ¿Qué van a ver Sparkings aquí? Decidme vosotros Chavales En los comentarios ¿Qué es lo que esperáis? ¿Qué creéis? ¿Quién creéis Que tiene razón? Si vamos a sacar una cosa Si vamos a sacar otra cosa Si va a venir Pues eso no Goku y Vegeta dual Fusionables a Bellito Blue Si va a venir otro Goku y Vegeta dual De la parte de Majin Buu Saga Si creéis que va a ser Garlick Jr. Si creéis que va No sé Cualquier cosita Que vosotros Que vosotros veáis Comentármela Ponedlo Ponedlo debajo En los comentarios Que la verdad es que Es algo pepinazo Es algo muy 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 pepinardo Vale Otros 100 Seguimos por aquí Seguimos sin Nunca he sacado más de 100 Así que espero que Espero que algún día Cambie todo esto Chavales Espero que algún día Cambie todo esto Porque la verdad Me vendría bastante bien Sacar 1500 O lo que haya Lo que se pueda sacar Y aquí lo tenemos Así que nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si es así ya sabéis Dejad un pedazo De like Si sois nuevos Por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Ocan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!